Hola, ¿qué tal? Les saluda Sally Jaramillo con su informe del día. Esta será una importante semana para el Distrito Escolar del Condado Clark, quien tiene solo días para llegar a un acuerdo con maestros o enfrentar una huelga. Como le informamos la semana pasada, CCSD le presentó a maestros una propuesta de dos años que incluye un incremento salarial de 3%, otro de 4% para planes médicos y también un aumento por cada año que trabaje en el Distrito Escolar. Sin embargo, el Sindicato de Maestros rechazó la oferta a pesar de que ésta sí aborda los temas claves. No incluye un aumento por avanzar sus carreras profesionales. El no llegar a un acuerdo antes del 22 de agosto, maestros podrían salir a huelga. La policía metropolitana necesita la ayuda del público para capturar a estos dos hombres que se cree estuvieron involucrados en un robo el fin de semana pasado en el estacionamiento del Casino El Cortés, entre las calles 7 y Ogden. El video muestra a dos hombres golpeando y robando a otro hombre. Si tiene información, por favor comuníquese con la policía o Crime Stoppers al 385-5555. Los bomberos del Condado Clark, Arizona y California están batallando contra un incendio forestal no lejos del poblado de Laughlin, que ya ha arrasado con más de 200 acres en el Parque Estatal Big Bend sobre el río Colorado. El incendio se emprendió ayer por la tarde y hasta hoy se desconoce qué fue lo que causó. Y ahora con su pronóstico, las temperaturas de hoy estarán un poco cerca de lo normal para mañana y hasta el jueves en la noche mucho calor se aproxima. Tendremos una advertencia de calor. Es importante tomar mucha precaución. Yo soy Sally Jaramillo y esto es 8 News Now en Español.